It's the Global Voice Con un par de kilos y un rolé Estoy fronteando la mía Con un par de putas en el face Estoy fronteando la mía Con un par de kilos y rolé Estoy fronteando la mía Con un par de putas en el face Entré con una y me fui con seis A cien por el teoro en una x6 No echamos un polvo mami echamos seis Y el que quiere un kilo ya me están a veintiséis Con cincuenta problemas dispuestas pa' problemas Cogelo suave cabrón que las balas quema Tú dices que pichea pero no te vi Y cuando yo te vea reza en su clip Ella tiene ese culo como Kim Colax Ella tiene tosarlo como Kim Colax Tiene un F430 como Kim Colax Como Kim Colax Como Kim Colax Estoy fronteando la mía Con un par de kilos y un rolé Estoy fronteando la mía Con un par de putas en el face Estoy fronteando la mía Con un par de kilos y rolé Estoy fronteando la mía Con un par de putas en el face Tiene las tres rayas le dicen high deal Dice que quiere fumar que anda con Samy Y yo bien loco me puse a decir que sí Y después del filial a las dos se lo metí Chingándome a Blachana y a la vea co Chapeando a toda esta puta 24 co Cabrones soy un pichuel a mi se me ve Pa' chingarme a mi tiene que ser mejor que un 10 Son a 20 locos y los vendo a 23 Tengo un paquete 10 le saco 33 Rombando la calle desde el 93 Cabrones yo coroné en el tiempo del puré Ella tiene ese culo como Kim Colax Ella tiene tosarlo como Kim Colax Tiene un F430 como Kim Colax Como Kim Colax Como Kim Colax Estoy fronteando la mía Con un par de kilos y un rolé Estoy fronteando la mía Con un par de putas en el face Estoy fronteando la mía Con un par de kilos y rolé Estoy fronteando la mía Estoy fronteando la mía Con un par de putas en el face